Hola familia, feliz y bendecido domingo. Bueno, hoy los estoy saludando desde una cafetería, salimos a caminar y bueno, quiero comentarles de algunas cosas. Entonces, hoy por primera vez voy a probar el arroz plof. Ay, qué delicioso. Primero que nada, saludos para todos. Les deseamos que hayan tenido una excelente semana y que el día de hoy lo pasen genial. Hoy domingo aquí en Rusia es Día de los Padres, por lo tanto estamos celebrando que estamos juntos. No, nosotros siempre estamos celebrando. La vida siempre hay que celebrarla. Miren, arroz plof. Primera vez que voy a probar este arroz. Se ve delicioso, ¿les dice? Bueno, tiene zanahoria. Zanahoria, tomate, pepino. Oye, ¿qué haces a morir? ¿No es? Yo no sé qué sí. Bueno, también te... Le dice, pero no me dejaste nada, mi hijo. Pero lo que me tenías que dejar era carne. Pero si tú me amaneces para acá dos pedazos y te ganes nada más. ¿Me dirías que te amane dos pedazos y te ganes de ella? ¿Cómo? Esto es una cosa que usted comió. Me lo dice, durmío. Miren qué bonita le quedan. Esta no sirve, esta guagua. Las botas le quedan preciosas. Y hay tremenda friardad. Ya está oscureciendo temprano. La guagua, que tiene un valor de 55 rublos por persona. 110 rublos. La guagua, que tiene un valor de 55 rublos por persona. La guagua, que tiene un valor de 55 rublos por persona. Bueno, buen apetito para ustedes también si van a comer algo. Estoy esperando que se les enfríen los espaguetis a Melody y que se los calenté. Yo los hice desde tempranito para el almuerzo de Leiser. Esto es un picadillito como de res, riquísimo. Y pues yo no voy a almorzar porque no tengo apetito. Entonces, bueno. Por lo menos que ella sí se alimente, que es lo importante. Se durmió. Ahí está la peque durmiendo. Bueno, hoy le toca a Leiser los regalos. Sí, menos mal. Bueno, gracias a Dios. Ahora vi que estaban regalando unos pantalones o algo así de hombre. Talla 44. Voy a ir a buscar porque él necesita los pantalones. Entonces, ahí voy yo de nuevo para la calle sin internet. Más o menos le tiré fotos al mapa para ubicarme. Dónde es. Y ustedes dirán, bueno, ella siempre anda sin internet en la calle. Es que para ahorrar, como prácticamente es más el tiempo que estoy en casa, nunca compré internet para la calle. Entonces, bueno, familia. Voy a informarme bien. Estar lista para en cuanto Melody se despierte, irnos. Porque no puedo quedar mal. Por otra parte, también vi el secador con lo que me hace falta. No la plancha, pero por lo menos el secador y un cepillo. De esos que estira el pelo. Y voy a mandarle a Leiser un mensaje a ver si cuando salga del trabajo me lo compra, me lo busca. Cuesta 500 rulos las dos cosas. Entonces, me hace mucha falta. Llegamos y fui porque el paquete era para Leiser. Si no, créanme. Que no hubiese ido porque hay un viento. Compré esto para hacer la torta. Es de limón, parece. El chocolate de la muchacha, chocolate blanco. Al final se me olvidó dárselo. Es una latica de leche condensada. Unos tomates para ahora. Este es el paquete de Leiser, pero primero voy a adelantar la comida y después lo veo porque... Dulce, ahora voy a esperar que se enfríe para sacarlo de ahí, de la olla. Y así quedó la torta. Realmente lo único que hice fue agregarle el paquetico que tenía. Con los huevos, la leche. Le eché leche condensada arriba que a Leiser le encanta y esto es chocolate blanco. Entonces, al final esto tiene hasta el azúcar. Ahorro más comprando el paquete que me costó como 70 rulos. Que está entonces yo echando la harina, azúcar y todas las cosas que yo... Cuento que ya Leiser viene en camino. Ay, Dios mío. Todavía está calentito el dulce. Viene en camino, ya me recogí el secador, así que ya casi me duele. Me acabo de dar el tratamiento del pelo, que espero que funcione. Mira donde tú me has metido. Mira, fíjate que aquí alrededor mío no hay casa. Mira, estoy en lo oscuro. Los edificios están para allá lejos. Para allá aquello que está allá lejos. Allá está la carretera, lejísimo para allá. Allá lo que queda es Yanina, donde nosotros conocemos de Yanina. Y para donde tengo que ir es para allá. Mira, para que tú veas la distancia que me queda todavía. Me has embarcado, de verdad que sí. Gracias, que Leiser me la buscó porque estaba a eso oscuro. Bueno, el secador ella me lo mostró que funcionaba, Leiser. ¿El cepillo este? Sí. Ay, pero estoy loca por probarlo. Yo desde que siempre he querido un cepillo de esto. Y el secador. Melody, ¿para qué te haces así? Así que vamos a probarlo. ¿No tiene tomate? No sé ni qué marca me dijo él. Bueno, la marca no importa. Lo importante es que no seque el pelo. Bueno, yo creo que voy a hacerme la prueba del millón. Mira que este pelo está bien crépulo. Voy a probármelo a ver si... ¿Qué es? Ay, esto tiene... Espérate, espérate. ¿Qué tú te vas a probar? ¿Ya ves? Niña, ¿esta? Mmm. ¿Por qué? No, no, ese le tengo ojo del pelo ahora. ¿Le hice como ojo del pelo? Si esto es una cosa que se supone que se yo que no. Ay, Dios mío. Yo no sé ni cómo funciona esto. Uy, si lo que tengo es pasado igual. ¡Pasa! Ah, bueno, realmente ahora cuando me le dé el tratamiento debe quedar mejor. Porque realmente el pelo está más tratado. Yo misma me lo voy a dejar mañana. Toma, toma carne. Espero que no se me caiga el pelo. Toma, toma carne. Si se me cae ahora viene el invierno. Me pongo un gorro. Bueno, el pelo está súper... Este es uno de los juguetes que le regalaron a Melody. Entonces ahora Laser está probándose la ropa. A ver, Laser. Ajá. Saludos. Bueno, mire, el pantalón le sirvió. Bueno, le quedó un poquito ajustado, pero es que comió cantidad. Sí, no, pero todo está bien. Ay, qué bonito te quedó, te quedó. Mira, pero tú estás buena, se siente que estás rica. Sí, pero te ha estado una vuelta. No exagere, no exagere, no. Mira, mira. Mira para acá, mira. ¡Bum! ¡Qué cómico está eso en ella, ¿eh? Ah, mira qué rico, baby. ¡Uh! Mira, vamos a hacerlo a la patapulta desde adentro, mira. La ponemos aquí adentro y la hacemos en ella. ¡Pum! ¡Uh! ¡Sienta, pues! Dale, mira para acá. Mira para arriba a la patapulta, mira. Mira para arriba a la patapulta. ¡Ah! Mira para arriba. Mira para arriba. Mira para arriba. Mira para arriba. ¡Bum! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja!